El ahorro energético se ha convertido en la mejor forma de conservar el medio ambiente. La eficiencia en el uso de la energía y la aplicación de los avances tecnológicos para consumir menos recursos son las claves para un desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza. SEDICAL apuesta por la técnica para el ahorro de energía. Su objetivo, aportar a sus clientes las experiencias más innovadoras para reducir el consumo energético. Una meta que se mantiene desde 1977 y que convierte a SEDICAL en una empresa de referencia en la aplicación de soluciones energéticas globales para empresas y particulares. Nuestro avanzado departamento de I+.D. colabora con investigadores de nueve países europeos aportando su experiencia en diversas fases. La redacción de necesidades en nuevos proyectos o los ensayos de los prototipos son sus ámbitos de actuación, reafirmando un compromiso claro con la innovación que sitúa a SEDICAL a la vanguardia del sector. Suministrar y poner en marcha todos los componentes dinámicos de las instalaciones es una importante ventaja competitiva y una de nuestras señas de identidad. Soluciones globales que reducen el número de interlocutores en los proyectos y permiten al cliente conocer al completo los beneficios que reportan nuestros materiales. Estamos convencidos de que la calidad genera confianza, por lo que todos nuestros productos se caracterizan por ofrecer un elevado número de prestaciones a demanda de nuestros clientes. El Museo Guggenheim o el Edificio Central del Banco Santander, entre otras, ya disfrutan de este tipo de soluciones. SEDICAL también ofrece soluciones de programación y funcionamiento a través de la gestión técnica centralizada. Más de 11.000 intervenciones realizadas en los últimos 20 años avalan un servicio que acerca el futuro a nuestros clientes. Nuestra experiencia también se traslada al área industrial. El trabajo realizado durante años con las principales ingenierías energéticas e industriales en centrales de ciclo combinado, plantas termosolares, petroquímicas o con generación, nos ha hecho partícipes como proveedores de referencia de su éxito internacional. En SEDICAL, las decisiones las toman personas que están cerca de nuestros clientes, a su lado. Nuestro equipo está compuesto por profesionales con una gran experiencia, una eminente vocación de servicio y una elevada cualificación. Así logramos ofrecer respuestas eficaces, rápidas y totalmente adaptadas a sus necesidades. El desarrollo de un completo programa formativo confirma el compromiso de SEDICAL con la mejora continua. Cursos teóricos y prácticos para trabajadores y clientes garantizan un perfecto conocimiento de las mejoras técnicas para el ahorro de energía. Medio centenar de propuestas anuales impartidas en nuestras propias aulas que aseguran tanto un buen servicio como un buen uso de la instalación. 12 delegaciones, 6 distribuidores exclusivos, 10 servicios técnicos autorizados y más de 115 personas en España y Portugal garantizan un servicio posventa destinado a satisfacer plenamente a nuestros clientes. El control total de las instalaciones proporciona a nuestros trabajadores una visión global que permite un asesoramiento personalizado y una asistencia técnica rápida y eficiente. Innovación tecnológica para el ahorro de energía a través de soluciones globales creadas a su medida. Así es SEDICAL. Así es el futuro del ahorro energético.